¡Buenos días! ¡Buenos días, piratillas! Obviando mi cara que tengo un salpullido enorme por unos polvos que no eran los míos. Madre mía, en la cámara se ve mucho más. ¡Hoy nos vamos a Terra Mítica! Y nada, he aprovechado y me he puesto en labial de Too Faced este último que os recomendé por Instagram Stories para que veáis realmente su durabilidad. Así que hoy va a estar a prueba máxima. Rumba, rumba pa' bailar. 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 Hemos llegado, mamá. Sí. ¿Dónde estamos? En Terra Mítica. Ya hemos llegado. Solo poquita gente. A ver si hay suerte. Pues ya estamos en la entrada y voy a proceder a comprar las entradas. Que tengo un descuento que me dieron en el hotel. Más el descuento del paso de Porta Aventura. Pues ya tengo la entrada. Me han hecho descuento con el pase anual de Porta Aventura. Así que súper bien. La mascota del parque dándole la bienvenida. Eso es bueno, no está mal. ¡Ya estamos aquí! La entrada no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Pero me gusta mucho. Bien, pues ahora el parque está como dividido en dos. Y aquí tenemos el Iberia Park, que está la parte baja del parque. Con una zona nueva que es acuática. ¿Vale? Y ahí tenemos dos espectáculos. Que es uno de piratas y el numen. Que nada, no lo perderemos, pero bueno. Y hacia el otro lado pues tenemos Terra Mítica tal cual era antes. Menos el espectáculo de Barba Roja. Vale, por allí se va Iberica Park. Y por lo que veo, aquí es donde se hará el espectáculo final. Y nada, allá vamos. Por cierto, Terra Mítica. Nunca te lo voy a perdonar. La magnúsculosa cosa está cerrada. Pues nada más entrar tenemos una carroza que va echando agua a la gente. Así que bien, bien, bien. Nada, pues allá vamos. ¡Ay, cisnes! ¡Qué bonito! El agua es que tiene un poco sucia, ¿no? Y tiene bastante basurilla. Pobres patos. Esto, no sé qué es. Pero algo era, porque tiene hasta de estos de cola. No sé. Pero es muy bonito. Pues no hay mapa. Solo hay un papel con los espectáculos. No entiendo nada. Pues ya estamos dentro. Desde aquí se ve la entrada. Me encanta. Desde aquí podemos ver los sarcófagos que serían como los tronquitos de Puerta de Aventura. Vamos a ver. Luego nos subiremos. Por lo que puedo observar, desde allí hay una entrada al Iberia Park, ¿vale? Y me imagino que allí también puedas pagar, si es que luego te arrepientes y quieres ir. Pues vamos a entrar a la primera atracción, que sería la de la... La de la cascada esta, de los sarcófagos. Y voy a mirar a ver cuánta gente hay. Porque si hay mucha, pues directamente paso. Nada, nos hemos ido porque había mucha, mucha gente. El problema es que aquí no te pone el tiempo de espera en la puerta de las atracciones. Y aquí en medio de la nada han puesto una piscina. Muy bien. Y nada, ya se ha acabado Egipto con apenas dos atracciones y un río. No he tenido que recoger el pelo porque me estoy asando viva. Pues eso. Por ahora el cambio este de dividirlo en Iberia Park y Terra Mítica está siendo muy malo. Vale, vamos a ver si en Titanide... Ay, menos cola. Aunque me temo que va a ser que hay mucha más, ya que hace rato que no pasa ningún carrito. Así que no sé si es que está fuera del servicio. Pues si esto es muy bajito. Pues nada, ya me he subido al Titanide este. Y aunque tengo que decir que la idea no está mal, tiene tan mal mantenimiento... Que es que no para todo el rato de hacer rebotar todo... No, no es placentera la verdad. Así que nada. Ahora vamos al cine 5D. ¿Qué opinas, mamá? Pues la verdad es que ha estado muy bien. ¿Sí? Sí, ha estado muy bien. Los efectos de cuando te lanzan la... Cuando se destruye, se caen las piedras y todo. Muy bien, pero bueno. Pues acabamos de salir del templo de Kinetos. Que es básicamente un cine de estos 4D. Y no está mal. El único problema que tiene es que la pantalla es cuadrada y está al fondo. Entonces, aunque el 3D y todo eso se ve muy bien. Que no me ha mareado y está súper guay. Tendría que ser una pantalla redonda que ocupase todo el fondo. Y así sería el efecto más visual. Porque si no... Sí que te sumerges un poco, pero no del todo. Bueno. Pues ahora toca. El momento de montarse en el síncope. ¡Sí! 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 Bueno, pues ya me he subido y tengo que decir que marea un poquito Sobre todo porque cuando llegan a los últimos momentos Suben muy para arriba y te da mucha vuelta Pero está muy bien Bueno, pues este sería el Tutuki's Flash Como yo le digo Que no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo Esta es la caída pequeña, no está nada mal Y por ahí tenemos la caída grande, ahora veremos a ver qué tal Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver un espectáculo y luego nos montaremos Así que, a ver Aún sigo pensando en la montaña rusa de madera cerrada Se ve que lleva dos años cerrada Van con un carrito en plan de animación callejera No está nada mal, la verdad Lo que veo es que es una caída muy empinada Me acaban de regar Se supone que ese hombre va a ser polis Watch the finish Watch the finish With the lion Of an amen Con un carrito de madera cerrada Esa es una caída muy buena No está en la caída grande Sin un carrito muy bien En el carrito de la ciudad Bien un carrito No está en la caída No está en la caída No está en la caída ¡Esto es el momento! 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 ¡Esto es el momento!